Un hecho de historia, una lucha de organizaciones que hace años la vienen haciendo. Hoy, cuando comenzamos los homenajes, ¿sabes lo duro que es pasar la fiesta pasando el arco solo con tu familia? Me voy a sacar esto para que se escuche bien, porque es realmente importante. ¿Sabes lo duro que es llevarte a tu familia pasando el arco para que tus hijos no escuchen y no tengan un ataque a ti? Encerrarte en una pieza aislado porque tu hijo tiene un síndrome de red y abrazarlo durante horas. ¿Qué nos pasa? Excombatientes de Malvinas, que la memoria auditiva, no sabían si estaban en la guerra y no podían disfrutar los momentos. Desde otro foco, los activistas animales, los algodones, encerrar. Realmente la crisis del ser humano, nosotros estamos en crisis. Hoy damos un paso para una sociedad mejor, para vivir en un gesto de amor. Y la idea es que se reglamente de la mejor manera y de pensar en ello. Realmente la lucha, desde hace años que la vienen haciendo, estoy orgulloso. Estoy orgulloso por haber sacado otra ordenanza y felicitarla a toda esa gente. ¿Viste? Y de mandarle un mensaje y decirle, che, loco, loca, te felicito. Realmente en eso no... Hoy estoy feliz. Y además se cumple un compromiso a fin de año, bueno, desde el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto, bueno, después se consensuó, pero en definitiva se logró. Se logró y no es fácil, no es fácil porque respetar también al sector empresarial o al comerciante que tiene que resignar si se quiere, porque también hay familias que viven de eso y ellos sentados en la misma mesa ahí. Realmente felicitar al concejal Velázquez y al concejal, repito, que tener que lidiar con todas las partes, sentados, no es fácil, ¿eh? Y lo hicieron y demás, así que la palabra empeñada fue cumplida. ¿Y el otro hecho histórico qué? ¿Semejante ordenanza desde la virtualidad? Desde la virtualidad, desde la virtualidad. Bueno, esta época de pandemia es tan difícil, es tan difícil, pero genera tantas posibilidades, así que muchísimas gracias y a todos los medios, porque estas luchas, realmente estas manifestaciones no se dan si no hay acompañamiento de los medios. ¿Por qué? Porque son formas de demostrar y decir, ché loco, me molesta que el Consejo no saque, me molesta que la Intendencia no cumpla, así que quiero agradecer a OECO de Misiones Online para agradecer a los demás medios que pusieron en la agenda la temática.